Yo esto lo entiendo en los chavales, ¿cómo lo pueden hacerlo? Anda que no tenía años, este palo. Pensaban que el pasar del día y la noche era algo mágico, que las estaciones del año, que son cíclicas, también era algo mágico, y que de repente que el cielo, como estoy diciendo, cambiara hasta de color, y un día lloviera, un día truenos, era algo que nos venía de más allá. Este león, esta azul... Son bailes con mucho aplomo, tranquilidad, la postura, ¿veis? Yo tengo mi pareja de sitio. ¡Eso es! Y unir el cambio hacia la pareja de al lado. Siguiente hacia el ritmo. Y una vez que dado la vuelta entera con mi pareja en el sitio, en el sentido de las agujas del rollón, nos unimos en el centro con la mano, como si fuera un molino. Y empieza a rotar, hasta que encuentre mi pareja. Exhalo, abriendo, río y paso. Entonces metemos otro toque de castañulas de frente. Las heridillas, verés, o las torras, que también son únicas aquí en nuestra tierra, y vamos a rotar, y vamos a rotar, y vamos a rotar, y vamos a rotar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!